Es el amor, es capaz de nuestras vidas, hay que luchar. Necesitas una cucharadita, porque Fab Concentrado lava más ropa y la deja mucho más blanca. No te dejes confundir, Fab es el detergente más concentrado del mercado, por eso da más limpieza y más blancura. Fab Concentrado asombrosa blanquiva con solo una cucharadita. Me estaba dejando confundir. ¿Tú usas Sterling? Sí, yo uso Sterling. Sterling. Colores ópticos en las líneas, escolar y profesional. Yo también. Sterling, calidad de exportación. Hago menú, hago cóctel, con invitados y mucho más. Pronto, prontísimo hay que almorzar, serán platillos para gozar. Soy cocinero de la ciudad, soy cocinero de la ciudad, de la ciudad. De la ciudad. Cocinando con sabor. Viernes 11 a 11 y 30 de la mañana, Canal A. Un programa de DFL Televisión. ¿Qué será una por tres? ¿Un nuevo supermercado? ¿Un concurso? ¿Otra campaña política? No se confunda. Una por tres es... Una por tres. Nadie es perfecto. Responde Lucía Nader. ¿Ha pensado usted en tener un amante? ¿Ha pensado usted en suicidarse? ¿Ha pensado usted en el acoso sexual? ¿Ha pensado usted en alquilar su cuerpo? ¿Ha pensado usted en dejar el alcohol? Los lunes a las 11 de la mañana por el Canal A. Hemos pensado en estos y otros temas. Porque nadie es perfecto. Una delgada línea separa el amor del odio. Especialmente cuando sales por la noche, sola, sin compañía, sin carro, sin el apoyo de una persona responsable que te pueda cuidar. A las 8 de la noche, no se separe de la, porque la acción está por comenzar. Más de dos millones de personas han aclamado su espectáculo en vivo. Chiclets Adams, el sabor de los grandes espectáculos, presenta La Sensación de América. Ana Gabriel. Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. No se mueva de su canal A. Esto es solo el comienzo. Platos calientes son más ricos con crema de leche en el club. Sáquela, ábrala. Déjela caer. Úsela, gózmela. Déjela caer. Símbala, disfrútela. Déjela caer. Véala, fuébela. Siempre lista. Crema de leche en el club. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela. Símbala, fuébela.